¡Ey, ay, 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 ay! ¡Sí, sí, sí! Si hoy te la meten así, mañana la meten tú Te meten más fuerte con maldad y actitud ¡Ale, ale, 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 ale! Ser bien recibidos hasta vista negra Instintos de depredador hambriento, adicto a propinar mordiscos, a diestro y siniestro grotescos Paisajes hallarás, no más directos propondrás, sin respaldar con castos torpes movimientos Son trescientos, pavos lo que nos debes, verás la misma cifra de espartanos deshonrando a tus mujeres Diles que las quieres antes de que pierda los papeles en la selva, si no ven te huelen, desaparecer no puedes Rastrecha cal y peina la maleza, te chequea y si tú eres real yo soy de la realeza En la tercera república empieza, aplica muerte súbita y limita fronteras a tu cabeza Moraleja, tortura, mi bastión, si se te sube a más altura, mayor de los tionistas en una nube Esto te alude y ya no hay quien te ayude, si te creas un divo y te consume, buscando tu propio nombre en el Youtube Hoy te canto con el corazón en blanco y un suspiro, un arrebato, cobarde, contraje, de coraje frío Yo no castigo mi tabi que en bares no compares, te vales de un ángel en polvo para ponerte fino No veo futuro a vuestro rap tururo, de calles, gramos y humo, rayas y poses de chulo Me curo en humildad, en humillar al duro, culminar con sudor, mudo llanto, la callar murmullos Levantar muros para evitar llegar al drama, dicen que no soy real, entonces seré un holograma Nadie te salva, saca razones de peso para ser un obeso capo Si te hace la cama mamá, solo buscan ser el primero que ando virgen Un duelo ser segundo no es un premio Que hablo en tercera persona desde mi cuarto, si hablo del medio callo Yo no podría hablaros de Madrid No, 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 no No, 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 no Conmigo no, 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 no No, 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 no No, 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 no La voz del hardcore, el amo, te ahogo en mi charco, desabo, marco con cruces tu mar, pondí que llevo un marco al lado Zarco de un lago enterrado bajo el subsuelo, terráqueo y radio, pavor a sus falsos, tenso mi arco y disparo Ya pasó tu arroz, y un insta comercial, esclavo del tiempo, prisionero eterno dentro de un cristal Tu antiguo lugar, lo ocupamos hoy los cuervos, mutilando cuerpos, lanzando sus restos al maizal Tu micro es de metal, pero blando como el estaño, y si te escupo en la cara, rapear es que demuestro el baño Y no fallo, déjate llevar entre el rebaño, muévete a destiempo en mi concierto, friki del sello del año Estoy un día sin dormir, pero no dos sin escribir, con un big en blogs, fuck, ego, trip, shows Dibujo piezas cuando fluyen las ideas feas, vuelan como cometas sin cuerda sujeta O sea, que cuando salen saben lo que busco en meta, ya llevo más de un lustro escribiendo hasta en servilletas Y a la que me criticarán por metralleta, casi que le ofreciera coger frases de carpeta Tómatelo como quieras, al pie de la letra o quemándote y llevando las manos a la cabeza Aquel día que pienso solo en ventas, me dejaré greñas y diré que las pibas son unas cerdas Mientras tanto, ladro que no canto, y antes pongo el cuando al cuanto Y solo dime cuántos, y que se dejen tanto la piel, solo tres Raiden, Lumiere y DJ Mesh No, 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 no No, 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 no No, 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 no conmigo no No , no , no, no, no , no , no , no , no, no , no , no , no conmigo no No, 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 conmigo no